Muy buenos días, hoy sábado, hoy sábado 18 de septiembre, la iglesia nos propone el evangelio de Lucas capítulo 8 los versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábolas. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esa parábola? Él dijo a ustedes, se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El centro de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento la prueba falla. Los que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes y riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra vuela son los que escuchan la palabra con corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús nuevamente enseñando. Es el gran maestro que utiliza las parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Y ciertamente aquel que sembran la palabra de Dios es él, su Hijo Jesucristo. El modo como se recibe la semilla indica las distintas actitudes de cada ser humano en el corazón donde cae esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios se lee, se entiende y se vive. Vemos que cae al borde el camino, otro cae entre piedras, otro cae entre abrojos. Y Jesús dice, el que tenga oídos que oiga, manifiesta esa capacidad de escucha, de entender. Por eso es importante, le preguntan a sus discípulos, dice, a ustedes se les ha entregado, se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en la semilla es la palabra de Dios, el borde del camino son los que escuchan, pero viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. El pregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento la prueba falla. Los que cayó entre abrojos son los que han oído, pero se dejan llevar por los afanes de la riqueza. Y los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con corazón noble y generoso y la guardan y dan fruto con perseverancia. ¿En qué lugar nos encontramos? Y la propuesta del Evangelio es que nosotros acojamos siempre la palabra de Dios como aquel terreno en tierra fértil para que dé fruto. Y que la palabra de Dios siempre nos dé la fortaleza, nos ayude a entender el camino. Se trata precisamente de la acogida que Él manifiesta, sus enseñanzas. Es importante no solamente acoger, es dar fruto, es dar fruto. Necesitamos dedicar tiempo a esa amistad con Dios por medio de la oración, recibiendo frecuentemente y llevándolo a todas partes con nuestro testimonio. Tenemos que implicarnos, no ser meros espectadores. No nos conformemos con ser muchedumbre cuando puedes ser discípulo. No hagamos que esa palabra de Dios caiga en el camino. Esa palabra de Dios ha de producir en cada uno de nosotros, que somos sus oyentes, un fruto de una auténtica conversión. Solo así estaremos realmente acogiendo a la palabra de Dios. Que así sea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Paz y bien. Bendiga. 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 Gracias por ver el video.